¿Cómo va a ser la vida del disco? Y supongo que todos, hablo por todos cuando digo que tenemos muchas ganas de enseñar al curro como se estaba haciendo Este disco que se llama The River and Stone, ya habéis estrenado dos canciones un poco como adelanto Que son River y Alon, ¿cómo está siendo la aceptación del público? Pues a mí me parece que se han recibido con cariño y bien, ¿no? Como que hemos recibido también mucha, no sé, como que, bueno, la misma sensación un poco que, no sé cómo decirlo Yo creo que ha sido buena, yo diría que ha sido buena No sé, sí, 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 sí ¿Qué te parece? Parecía que iba a decir una cosa muy... y no, al final es que ha sido buena Buena, dejémoslo en buena ¿Qué vamos a escuchar en este disco? ¿Algo diferente o siguiendo la estela de los anteriores? A ver, hemos intentado que sea un poco diferente, eso sí que es verdad O sea, la intención con este disco era un poco meternos en el local de ensayo y tener tiempo para explorar Y probar cosas nuevas y no tener ningún tipo de prisa a la hora de... O sea, tener la sensación de que entrábamos al estudio ya sabiendo más o menos cómo iba a quedar el disco Es verdad que Air fue casi lo contrario, estábamos de gira con Nord, con nuestro primer disco Y prácticamente fue enlazar el fin de gira con la grabación y la salida del segundo disco Y seguimos girando y fue como una continuación de lo que veníamos haciendo Entonces nos apetecía un poco parar, un poco asimilar todo lo que nos había pasado hasta ese momento Y partir hacia un nuevo destino, digamos, pues sin saber muy bien hacia dónde íbamos Pero con la intención de explorar nuevos caminos Este es vuestro tercer disco de estudio, pero además tenéis uno grabado en directo en el Circo Prite ¿Qué diferencias hay entre un disco de estudio con uno en directo a la hora de grabar? Hombre, yo creo que es bastante... lo dicen las palabras En el estudio tienes ocasiones de volver sobre la misma canción Me ha venido la palabra escudriñar, no sé por qué Escudriñar lo que es la canción y decir ahora mismo me falta... Joder, soy un cerebrito, ¿eh? No, o sea, es que es una palabra que te dice lo que quiero decir O sea, que realmente te paras a pensar en qué necesitas este momento Esto podríamos haberlo tocado un poquito antes, un poquito... O sea, puedes matizar mucho más en un directo al fin y al cabo Y más este que hemos sacado, que no hay ningún tipo de recording O sea, no hemos tocado absolutamente nada más que lo que hicimos esas dos noches en el Prite Es lo que hacemos en directo Es como sonamos, como tocamos y eso es lo que somos, básicamente Seis un grupo de directo, evidentemente Y fue esa la decisión de no regalar nada El que se manteniese esa esencia que tenéis en el escenario Totalmente Yo creo que nos gusta tocar, nos gusta tocar juntos Creo que hacemos un buen trabajo cuando estamos en directo Entonces, ¿para qué vamos a maquillarlo, no? Este disco nuevo que vais a estrenar Es el que más tiempo os ha llevado a componer El que más tiempo habéis dedicado ¿Qué creéis que le va a hacer especial? ¿Por qué os habéis dedicado tanto a este disco? Bueno, teníamos ganas de dedicarle mucho tiempo No sé si tanto como al final ha terminado siendo Por las circunstancias que hemos vivido todos Pero le hace especial porque era la primera vez que estábamos Los cuatro trabajando juntos desde cero Hubo una cosa parecida que fue al principio Cuando nos juntamos Cainina y yo Y bueno, Toni Sotos que era bajista que tocaba con nosotros por aquel entonces Pero bueno, quedábamos para ensayar Pero no le dábamos demasiadas vueltas No mirábamos en ninguna dirección Más que la de juntar unos cuantos temas Y en cuanto tuviésemos cuatro, grabamos una maqueta Pero en esta ocasión sabíamos que queríamos hacer un disco Entonces te enfrentas a las ideas que tengas O a las canciones de otra manera Entonces lo que hace distinto en ese sentido A este disco Comparado con los otros dos es eso Hemos tenido un tiempo infinito, por así decir O sea, nos ha sobrado tiempo realmente Para decir, esto ya está, si es que no lo toquen más Incluso es eso, decir, vamos a dar otra vuelta No, déjalo, está así bien Porque lo pruebas y luego te das cuenta que vuelves otra vez atrás Ese proceso mola mucho ¿Cómo es el proceso creativo a la hora de escribir un disco o así? Bueno, pues sobre todo La verdad que en ese sentido Nuestra manera de trabajar siempre ha sido como muy natural Alguien plantea una idea Y todos los demás van aportando sus ideas Lo que cada uno cree que le está pidiendo la canción Y bueno, poco a poco, según se va desarrollando Pues vamos creando como un concepto común Como la canción ya nos está diciendo a todos un poco lo mismo Y entonces cada uno lo recibe de una manera Aporta desde su nicho lo que le quiere aportar Y al final, pues bueno Es lo que te cuenta Paco Que mola un montón ver Oye, a nosotros nos está diciendo que vayamos por aquí Y a mí me está diciendo que vayamos por acá Porque no intentamos Vamos a intentar ir por allí y por acá Pero también por medio de esas cosas, ¿no? Que es muy entretenido cuando estás trabajando Y que creo que, pues bueno Nosotros, la verdad que hemos disfrutado el proceso De que las canciones fuesen evolucionando Y que a veces, pues eso Fuésemos para atrás, otras veces para adelante Y al final, pues bueno Lo que ha quedado mola Porque, bueno, valoras el trabajo que has hecho Yo de verdad que no debería estar contestando la pregunta Me explico fatal Muy bien, muy bien explicado Yo misma Habéis conseguido una base muy sólida de fans ¿Sentís la presión de hacer algo que les pueda llegar a gustar? ¿O preferís hacer lo que vosotros sintáis? Y ya si gusta bien y si no, mala suerte Sí, o sea, nosotros La suerte que creo que hemos tenido también Con el público que tenemos O la gente que ha venido a vernos Y que nos da el feedback Es que nos dan la libertad de hacer lo que queramos un poco Y eso es, lo valoramos un montón Lo agradecemos un montón Y lo disfrutamos O sea, es decir Nosotros cada vez que nos enfocamos a trabajar Yo creo que no tendría gracia Si tuviéramos que acotarlo todo desde el principio Es mucho mejor partir de la libertad Disfrutar del proceso Hacer lo que te gusta Darle la importancia a las canciones que tiene Que es total Y efectivamente Si podemos conseguir decirle algo a alguien Cuando la está escuchando Perfecto Y si no, pues bueno Nosotros la verdad que lo hemos intentado Porque es lo que nos gusta hacer Con las canciones Nos ha llegado una pregunta De vuestro club de fans Que nos quiere preguntar ¿Cómo ha sido el proceso de selección Del tracklist del disco Y cómo juntarán las nuevas canciones Con la de los anteriores discos de la gira? El proceso de selección Ha sido bastante democrático O sea, teníamos muchas ideas 25 en total Se han quedado 10 Entonces Ha sido Una cosa bastante coherente O sea Hicimos primero Una lista individual De De preferencia Luego sumamos votos Y luego En las que estaban empatadas Pues ya La pelea de barro No O sea Básicamente pues eso Dialogando Viendo la coherencia del disco O sea Alguna igual que tenía más votos Se ha quedado fuera Porque no No decía mucho En el conjunto de las canciones Básicamente Y me has preguntado otra cosa ¿No? Con respecto al directo Ah, con respecto al directo Entrará bien Porque somos nosotros tocándolas Yo creo ¿No? Ya está Creo que sí Sí, sí, sí Es verdad Si me dices como No No, coño Quiero decir Si vas a mezclar Un repertorio de Rafael Con Yo qué sé Con Los Chichos Pues igual te Tienes dificultades Es una paro Pero son nuestras canciones Pues Entrarán bien Empezáis pronto la gira Empezáis pronto la gira Que nos espera Diferente en vuestros directos Que siempre acaban sorprendiendo Lo que decía Chuches Un poco Pues Vamos a sumar A lo que A lo que veníamos haciendo Pues las canciones nuevas Y Y Gaby Claro Sí, sí, sí Perdón Que Nada Vendrá un Un sexto componente en directo Que Que va a aportar Pues todo ese trabajo De coros Que ha hecho Nina En este disco Que sí, es verdad Que Es bastante Bastante potente Y nada Y percusión Y algún Algún extra De teclas Y guitarras Y Sí, ahora vamos a ir Seis en directo Eso sí Pero además Tenéis más proyectos Que se ha anunciado Hace poquito Que vais a ser teloneros Durante toda la Gira de Fito ¿Cómo se ha gestado eso? Dale, dame Pues Conocimos a Fito En el Café Anchoqui de Bilbo Vino a vernos Un día Y Y pasó al camerino A saludar Yo creo que No sé si os conocíais antes Bueno, no sé Pero bueno Ahí fue como El día que nos presentamos Todos A todos Y nos cayó muy bien Y Y Es una persona increíble La verdad que Estamos flipando Con cómo Con cómo es él Y nada La oficina Nos dijo que Nos quería invitar A comer Vino él Y nos invitó Directamente A la A la gira Y Obviamente Pues Si alguien te invita A su nave espacial Pues dices que Que sí Que te apetece Ver Echar un ojo A ver cómo es eso Vamos a hablar un poco De los inicios de Morgan Y es que sois todos amigos Incluso Nina fue corista En el grupo de Paco Y lo Y lo sigue siendo En la actualidad ¿Cómo se llegó a juntar Lo que es ahora Morgan? Pues Empezó Nina Vino a un concierto De Ana De Majadondo Yo creo que fue ahí Y Y ella andaba Un poco sin hacer nada O Creo que fue eso ¿No? Y dice Venga pues No sé cómo fue Venga pues Total que terminó Haciendo coros Y entonces En estos días de ensayo Y de quedar más Y de vernos más Pues Me enseñó un par de canciones Grabamos una Yo creo ahí En tu casa Con el Garaz Van O alguna cosa así Se la enseñé A A Ekaim Dijimos Pues Podríamos intentar Yo que sé Pues montarlas ¿No? Si al final En el fondo Nos hemos metido Yo creo que todos En mil proyectos Simplemente por el hecho De que te parezca Que tiene algo atractivo Algo que te parece interesante Y entonces pues Algunos duran un mes Y otros duran Pues casi diez años Como este Pero Pero fue así O sea De quedar con colegas Y de tocar Y grabar una maqueta Y nada Y de ahí Lo que pasa es que No sé si hubo un concierto Que No sé qué pasó Que de repente Notamos que había Como un feedback Súper bueno Por parte de la gente Que no conocíamos No tanto de nuestros amigos Y familia Que siempre nos Apoyan mucho en todo Pero había como un poco De fuera De nuestro círculo Notábamos como una cosa Muy positiva Y eso ya nos empezó A llamar la atención Empezamos a desarrollar Un poquito más Y es que antes de formar el grupo Nina se iba a ir a Holanda ¿Cómo te convencieron De quedarte? Bueno tampoco O sea Yo tampoco estaba Muy muy segura De nada En aquella Él dice que No estaba haciendo nada Y la verdad que Es un poco así Yo andaba un poco Como intentando encontrar Qué quería hacer No tenía No tenía claro nada Entonces pues bueno Ya había tomado la decisión De irme a vivir a Holanda Pero sí que es verdad Que también me iba un poco A ver No tenía claro nada Quería aprender inglés Currar Vivir una experiencia Pero sin tener muy claro nada Entonces cuando ellos Me propusieron esto Dije bueno Pues es algo Tangible Voy a tener que ir a ensayar Y vamos a hacer cosas Y vamos a quedar Y me da la sensación De que es algo Entonces no les costó mucho Convencerme Porque yo creo Porque bueno Me estaban dando algo Con lo que yo A lo que yo me podía agarrar Entonces pues Se lo agradezco mucho Habéis dicho que cada uno De vosotros viene De mundos musicales Muy diferentes Que en principio No venís De un mismo sitio Musicalmente hablando ¿Puede ser esta mezcla Un poco el éxito de Morgan? Hombre También es cierto Que sí que Hay un hilo conductor Entre todos O sea Todos tenemos en común Un poco Muchas cosas Musicalmente hablando Pero sí Bueno Es verdad que Que cada uno viene Él es más de gospel Él es más de De lo que deseas Sí No sé Él es como más folky Yo soy más popera Entonces yo creo que Eso también a la hora De vestir a las canciones Efectivamente Puede No sé Puede Puede venirle bien ¿No? Como un poco Pero vamos Que yo creo que Que sí Que tenemos cosas en común Yo creo que Si no No habríamos Salido adelante Con Morgan Habéis tenido éxitos Desde Con la redicción De North Fuisteis uno de los álbumes Más vertidos En 2017 Os llevó a dar Más de 100 conciertos ¿Cómo se vive ese éxito? Con mucha alegría La verdad Y A la par que Lo estás viviendo Eres incrédulo O sea Sales a un escenario Y Tal cual estás tú Viviendo ese momento De tu vida Dices No puede estar pasando esto ¿Sabes? Y que al día siguiente Sucede otra vez Y Yo creo que Pues eso Con mucha alegría Agradecimiento Hacia las personas Que han venido Desde el principio Las que se han sumado En el camino Y Y con mucha alegría Gracias a que somos colegas Claro Que Siempre mola más Sentir que esto es un equipo Y que Estáis todos juntos Teniendo O sea Disfrutando del éxito Que Viene a ser Llenar una sala de 50 O de 2.000 O sea Ya hemos hablado De que tenéis gira Vais a ser Los teloneros de Tito Uy de Tito Perdón Ya hemos hablado De que Volvemos Ya hemos hablado De que tenéis gira Que vais a ser Los teloneros de Tito Pero hay algún Proyecto más Yo creo que no Ahora mismo Que yo sepa Estaba intentando pensar Pero no Hacer Nuestros Conciertos Luego lo de Tito Y luego seguir nosotros También O sea que ¿Y qué sueños Queda por cumplir? La típica pregunta ¿Puedo yo? Pues yo creo que Hablo por todos Cuando digo que El sueño de todos Es poder Dedicarnos a esto Cuanto más tiempo mejor Pues muchas gracias Por esta charla Con nosotros Os deseo Mucho éxito Con este nuevo disco Y de nuevo Muchas gracias Gracias a ti Un placer